Un atento y especial saludo de muy buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia, enlaces de noticias a esta hora, en esta carpa que se ha ubicado aquí desde hace varias semanas, en reclamo a todo lo que tiene que ver con el servicio de energía, no solamente aquí, sino en Santander, en fin, pero particularmente los reclamos de Barranca Bermeja, han dado como consecuencia el bloqueo a la entrada a esta subestación. Y otra nos pide, ha sido una figura visible de lo que ha sido esta protesta, y hoy se ha abierto una luz de la posibilidad de unos acuerdos. ¿De qué se trata con las buenas tardes, Jonathan? Buenas tardes, Barranca Bermeja. El día de hoy ya tenemos 35 días de estar aquí apostado en frente a la electrificadora de Santander, un debate que comenzó a nivel local, pero que se extendió a nivel nacional en cuanto a lo que tiene que ver con las tarifas de energía. Ya el gobierno nacional se pronunció hace 15 días y se definieron unas regulaciones desde la CRE y del Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo nuestra carpa de la resistencia por la justicia tarifaria debido a las políticas de operación de la electrificadora de Santander, en lo que tiene que ver con el mantenimiento, las redes y el sostenimiento del fluido eléctrico en la ciudad. Tenemos 18 puntos que ya estamos acordando y el día de hoy estamos precisamente en la reunión para poder viabilizar ya los temas de operación y permitir el ingreso y la atención a los usuarios desde el día de mañana. Entonces, el día de hoy estamos realizando ya y pasaremos de llamarnos la carpa de la resistencia a llamarnos ya la carpa del diálogo en donde se van a debatir precisamente esos puntos del pliego. ¿Uno de esos puntos tiene que ver con el no del corte del servicio mientras se dan estas discusiones, estos diálogos? Nosotros siempre hemos sostenido que desde el momento en que estamos aquí en la carpa de la resistencia, ahora llamada carpa del diálogo, nos hemos sostenido la propuesta de que no se hagan suspensiones ni cortes a los usuarios mientras podemos llegar a algún acuerdo en los pliegos que tenemos para solucionar en estos días. Jonathan, entonces la noticia es que mañana ya podría haber la posibilidad de ingreso a esta empresa. Muy probablemente ya el día de mañana estará habilitada la atención de los usuarios y estará habilitado ya el tema de operaciones en cuanto a lo que tenga que ver con daños y visibilización del servicio ya para Barranca Bermeja y sus alrededores. Jonathan, Jonathan Sospino, figura visible de lo que ha sido esta carpa aquí, hablando sobre la posibilidad de que mañana se reabran ya el ingreso y salida de estas instalaciones. Nos continúan ustedes con más noticias en Estudio. Muy buenas tardes.